hola a todos que tal como estáis bienvenidos un día más a mi canal y como veis hoy tengo una invitada especial hello 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 bueno ella es este es una clienta mía bueno que le tengo mucho aprecio entonces yo en estos días puse en mi muro de facebook estaba buscando una modelo de piel madura cierto esther y bueno ella se prestó para eso le agradezco muchísimo para aceptar la invitación y bueno también agradecer a todas las otras bueno chicas señoras señoritas que también querían participar pero sólo podía escoger una y tú esperte la afortunada ya no no a ti por aceptar y bueno chicas muchas de vosotras me habéis preguntado por piel madura para párpado caído y obviamente si es verdad que no te maquillas igual cuando tienes 20 a cuando tienes 40 50 no sé si a esther le importa decir su edad tú eres de las que le importa no tengo 55 55 y bien puestos y bien llevados donde hay que firmar tienes muy buena piel por cierto yo la he maquillado tiene muy buena piel entonces bueno yo no me voy a enrolar más vamos a dejar que entre el vídeo verdad sé que se muestre el paso a paso muy fácil vais a ver ahí entra el vídeo start y comenzamos preparando la piel ya sabes chicas bueno aplicando el advanced night repair de este lauder con tres o cuatro gotitas ahí está en todo el rostro bueno esto es un suero reparador contra el envejecimiento y se puede usar tanto de día o de noche antes de tu crema hidratante pasamos a la crema hidratante resilience list de este lauder también que va a ayudar a reafirmar la piel es muy buena cara y cuello no os olvidéis de muy importante hidratar la piel para las cejas estoy aplicando bueno un lápiz de lingerie de mac uno de mis favoritos desde el comienzo de la ceja hasta el final hasta el arco como vais viendo ahí vamos haciendo como si fueran pelitos para que quede bien natural el acabado vamos también difuminando abajo lo limpiamos con una brocha plana sintética con corrector y arriba con base para que para que quede limpio y más definido marca la diferencia hacedme caso ya me diréis cómo os va ahora vamos a fijar esos pelitos rebeldes que todas tenemos con un gel transparente de mac y ya pasó a todo el párpado voy a aplicar el soft ocre es una pre base para que nos duren más las sombras y voy a sellarlo con polvo translúcido para que a la hora de pasar las sombras también se deslice mucho mejor paso a la paleta de make up by mario el tono isabel en toda la cuenca el pliegue del ojo y para piel madura es importante levantar el párpado la piel para arriba para que allá donde hay pliegues se estire la piel y no haya ningún espacio sin aplicar sombra una brocha un poco más grande lo difuminamos para que se vaya perdiendo de afuera para adentro blen 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 hasta que se pierda el color ya sabéis ahora el tono violeta de make up by mario también ahí en la esquinita en la cuenca para dar esa profundidad que queremos difuminar difuminar ahí está una brocha más grande ya pasó a la otra paleta la de tar un color coral el force of nature en todo el párpado tac 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 lo vamos aplicando y es un color mate este color nos ayuda a que no se marquen tanto las arruguitas que no nos gustan bueno vamos a delinear el ojo con el infalible de l'oreal super slim en toda entre las pestañitas ahí ahí está arran arran de las pestañas vuelvo con la paleta de tar el tono negro el fashionista este lo voy a colocar ahí en la esquinita para dar esa profundidad un poco más de profundidad muy poquito es un color mate pasó a las pestañas esta es de l'oreal telescopic de la raíz a las puntas en zig zag ahí está lo vamos aplicando es en color negro bueno a limpiar esta área de debajo del ojo donde se me han caído esos pigmentos que no me gustan con algodón ya pasó a las pestañas bueno voy a usar las de cala las wispies con el duo mi pega favorito también y las aplicamos ahí levantamos bien ese párpado que no nos haga ningún pliegue y las colocamos bien nos aseguramos que estén bien pegaditas señoritas ya pasó a la base muy importante la base estoy usando de este lado de la perfección y bueno aquí ya la aplique lo que pasa que me falló la cámara dios mío pero bueno cosas que pasan del directo no pasa nada para corrector también estoy usando de este lado de bueno este lado de me fascina estoy usando el double wear tiene una pigmentación chicas wow muy buena buenísima bueno donde está la ojera ahí en esta área en forma de triángulo en los dos lados con una esponjita tac tac lo voy difuminando voy a aplicarlo también puntos de luz frente nariz ahí hago agua y como un arbolito de navidad bueno barbilla y arriba arco de cupido del labio y voy difuminando una esponjita la que tengáis si no tenéis witty blender pues la que tengáis vale la idea es que todo se pierda que se difumine bien voy a sellar este corrector con un polvo translúcido y laura mercier es mi favorito y cuando hablamos de piel madura os recomiendo polvo suelto y no compacto porque el compacto marca mucho más las líneas de expresión eso es muy importante chicas vale el suelto va a ser nuestro mejor aliado no el compacto y cuanto menos polvo pongáis muchísimo mejor ahora ya vaya voy a contornear el rostro con el hola de benefit bueno esto es en polvo vale es un polvo bronceador en forma de tres en todo el rostro y vamos a hacer lo que yo le llamo una operación sin dolor sí señores así es sin dolor en barbilla pómulos nariz también con la nariz usaré una brocha un poco más pequeñita ahí está desde bueno desde la ceja hasta la alita de la nariz difuminando en línea recta recta por favor chicas que no queremos una nariz torcida y punta de nariz también ahí está ahí está el oscurito vale vamos a iluminar con el champán pop de beca para dar luz en el lagrimal de los ojos vamos a abrir un poco más esa mirada de esther tan bella que tiene vuelvo a la paleta de mario con el tono isabel y lo voy a aplicar debajo de los ojos en zig zag de afuera para adentro vamos a hacer como un ahumado suave es un tono neutral muy bueno este ahí están los dos lados zig zag bueno ahora el lápiz marrón coffee de mac dentro de la línea de agua lo aplicamos para dar un poco más de profundidad y dar rasgo en la mirada en el ojo es mi marrón favorito el de mac ahora paso otra vez a las pestañas el telescopic de l'oréal las pestañas de abajo y con cuidado de no manchar el área de la ojera ok paso al colorete bueno este de tu face es un cola coral bello 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 mira qué feliz está que esté a ella también le gustó mucho bueno estos los recomiendo el de tu face os voy a dejar todo en la cajita de descripción los tonos y ahora pasamos a los labios voy a usar el carmex para que para hidratar todo el labio sobre todo si tienes el labio cortado chicas os lo recomiendo va muy bien tienes que preparar el labio siempre primero antes de aplicar nada ok y ya voy a perfilar el labio con el spice de mac es un marrón neutral que va con todo es mi favorito también y ya para los labios paso a uno de tu face es un color coral muy bonito también y me da un acabado que me encanta mate acabado mate ahí se ve satinadito pero él se va secando y tenemos que acabar siempre con el estudio el fix plus de mac para que todo nos dure mucho más para refrescar la piel también bueno familia y hasta aquí el vídeo de hoy espero lo hayáis disfrutado mucho 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 bueno si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte para que para que no te pierdas ningún vídeo semanal que estoy subiendo este tú estás suscrita ok bueno mis redes sociales por aquí también nos van a salir os invito para que me sigáis mi día a día y bueno no sé esther yo te iba a preguntar alguna cosita como que nos recomendaría a nosotras que somos más jóvenes a cómo cuidar la piel o cómo te cuidas tú que nos puedes contar lo que es mejor ahora que tengo 55 años y con la día al día y el sol tienes que hacerlo más al menudo o con comenzar de joven y hidratar tener usar protector solar sea un blog y eso es muy importante y beber mucha agua porque a mí no me gusta beber mucha agua pero ahora aprendí a beber mucha agua bueno saber para su piel y para la gente de piel madura como yo usa hidratante en la noche vitaminas y todo eso para todas horas hidratarse ese es el punto no hidratarse por dentro y por fuera muy importante pues ya sabes chicas a tomar nota y nada pues aquí nos despedimos esther y yo esperamos que lo habéis disfrutado mucho y os mandamos muchos besitos los quiero familia chao chao